Saluden camaradas, como andamos en esta ocasión, otro video rapidísimo amigos de lo que andamos haciendo aquí en el taller, ay disculpen el pinche cochinero, la verdad es que estamos un poquito cansados y estresados por el hecho de mirar tanto tiradero, tenemos un montón de cosas acumuladas, la mayoría de todo lo que tenemos aquí en los cajones pues lo necesitamos nada más que siempre ha sido más fácil solamente aventar las cosas ahí y se nos ha hecho un desmadre entonces lo que voy a realizar es unas divisiones entre los cajones pues solamente para tener un poquitito más de organización, planeo tener todo más accesible, ese es como el punto de esto y pues aprovechar que tenemos un poquito de tiempo libre ya que no ha caído pues chamba del taller y la taquería pues anda un poquitito calmadona, entonces este no sé siempre buscándonos más trabajo del que ya tenemos, voy a poner divisiones amigos y acompáñenme a mirar el proceso y ustedes me dirán en los comentarios si es que valió la pena o no valió la pena estos cambios y se nota o no la diferencia, comenzamos y fuera uno de los agres ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos, la verdad es que aunque recogemos, se sigue viendo el tiradero como si no estuviéramos recogiendo nada Este rollo está más duro y difícil de lo que pensábamos La verdad no tengo idea ni de dónde poner mis cosas amigos, ni siquiera me había dado cuenta que eran tantas Lo que estoy planeando, tratando de hacer con esto, pues es que tengamos un poquito de organización Este rollo, ahí va más o menos Hay que tener un poco de paciencia Como les digo, por más que estoy tratando, salen y salen y salen cosas No estoy seguro de dónde poner tanto tilichero Todo lo necesitamos, todo lo ocupamos, por ejemplo estas que se ven que son basura, son las bits de las de estas para pintar Ni sé cómo se llaman estas cosas, pero son para pintura, la pintura la tenemos hasta ese lado de por allá, por aquí Y ahorita hay un pinche desmadre, un tiradero ya está recogido este cajón Más o menos aquí pusimos escuadras, vamos a estar poniendo pinzas, estas cosas que también en el video que les mostré Parecen basura, pero en realidad a nosotros nos van a servir bastante Hemos hecho un par de remodelaciones de cocina en las que hay que limpiar bastante bien Y estas cosas ayudan mucho después del removedor Con esto se saca el stain o el clear que haya Tenemos área de niveles Vamos a estar buscando todos nuestros desarmadores Que también por ahí tenemos colgados hasta allá Las pinzas como les digo Vean ahí hay desarmadores Hay un desmadre por todos lados Ya va quedando recogido, aunque no lo crean, aunque no se mire Tenemos nuestras lijadoras por ahí que las vamos a colgar en la parte de por allá arriba Planeo que toda esa área sea área donde vamos a tener cosas o máquinas, herramientas Estas cositas también hay que alistarlas Son como para instalación, para tener cosas que más necesitemos Tengo no sé cuántas navajas Poner una en cada lugar para que al momento que vayamos a instalar Pues ya sepamos, nuestras cajas por ahí también andan Las vamos a organizar para que pues haya unos lentes allá Otros aquí para no estar subiendo y bajando y desacomodando y acomodando Designarle a cada herramienta un espacio En donde nosotros sepamos pues que ahí va a estar Este, aquí apenas hicupo este rollo Aunque no lo crean Si sé dónde están todas mis cajas En las cajitas, sé cada caja que es lo que contiene Y apenitas ya alcanzó Vean, estas son puras puntas Estas de aquí son mis L's Las L's que necesitamos nosotros Ahí para cuando se nos descompone una herramienta O las Allen o L's, no sé cómo las conozcan ustedes Aquí ahorita ustedes miraron que era Lo de las rocas con punta de mariposa Y ya no cerró bien Hay un montón de De cosas que como les digo Pues todo ocupamos Por aquí están las blades para el soso Vamos a seguir metiendo cosas en los cajones Si no queda todo a la vista Ahí tenemos este que Tenemos la opción De dividirlo todavía No sé si ahí voy a meter clavos Grapas Que por aquí los tenemos Vean, tenemos clavos, grapas Que necesitamos a la hora de De armar nuestros gabinetes Este Clavos de diferentes medidas Grapas Tenemos un montón de Tipo de Cosillas que Parece que son basura Aquí entre tanto el tiradero Pero todo, todo, todo Absolutamente todo Lo que está aquí Es parte De cosas que necesitamos Estos por ejemplo Eran de tornillos Pero como ya tenemos un revolvedero Ahorita lo estamos dejando al último Para Pues Lo me interesa ir Designando lugares para Para cada cosa Este Y Pues a ver A ver que rollo De repente ya no sé Ni para donde chingados Meter la mano Como les digo Esa área ya está acomodada Esta todavía no Todavía no sabemos Que es lo que vamos a hacer Con estos cuatro espacios Planeo tener Un lugar en donde Ponga Mis de esas de Edge Banding Como para El cubrecanto Estas cosas Las voy a pasar A la casita Que ahí es donde Las ocupamos Y a tener Áreas para Para todo Todas mis puntitas Las celes Regresarlas A donde Tengan que ir Todas nuestras puntas De De los taladros De De todo De todo A A ponerlo En sus lugares Aquí hay un montón De navajas Vean Hay como diez navajas Quizá Podemos meter en un cajón Así Para que estén Amontonadas Y todas Esas cajitas También Meterlas en un cajón Por ejemplo Si decidimos que esta Sea de tornillos Y de grapas Y de eso Pues todo eso va a ir A ese espacio Me parece que por aquí En estos cajones Aquí ya también hicimos El espacio Porque teníamos las herramientas Las sierras Y todo eso Entonces ya hicimos espacio Aquí también Estamos haciendo espacio Aparte tenemos por aquí Estas Puertas Y gabinetitos Que A lo mejor Vamos a poner por ahí Nuestras cobijas O No sé A ver Cómo nos va amigos Este Andamos aquí bien locos Todo esto es Un poquito estresante La área del Del motor Está ahí Con nuestras blades Cosas que Ahorita Como les digo Se mira Un pinche tiradero Pero cada cosita Poco a poquito Se va a ir Destinando a Donde tenga que Quedar Acomodado Vamos a buscar Área de De niveles Que tengo como unos 4 o 5 Área de estas cosas Que también las necesitamos Por ahí de vez en cuando Nuestro láser Anda por allá Las sierras Bueno Un desmadre En fin Este Continuamos Continuamos arreglando Y Y a ver qué rollo Esta cosa hay que regresar La que Ya le tenemos Un lugar designado Ya sabemos En dónde va Vamos a estar poniendo Justamente ahí Porque ya sabemos Que aquí va a ir Las lijas Entonces De eso es de lo que Se trata Y Y a lo mejor Aquí no es Donde vamos a poner Esto Y decidimos Que las navajitas Aquí así Vean qué coquetón Quedó Machine Ahí está Y por aquí Y por aquí tenemos Más navajas Lo que vamos a poner Ahí Siempre y cuando Cierre Como les digo Dejar una En cada lugar Y si Poco a poco Poco a poco Ir buscando Todo Lo que tengamos Y lo que no usemos Pum Alquilo Saludos raza Ahorita les muestro Cómo queda El final Ya todo limpio Y organizado Y bueno amigos En la actualización De esto Que andamos haciendo Al final Decidimos Que en esta caja Poner Algunos de los tornillos Que estaban En todo este lado Ahí amontonados Ya se ve un poquitito Más libre Pero Aún tenemos Bastantes tornillitos Bastantes cosas Que tenemos que ir Acomodando por ahí Poco a poco Tenemos cosas Que están Nuevas Que compramos Que nunca Nunca destapamos Y Pues vamos a ver Qué podemos ir haciendo Así es como Está quedando En este cajón Ya no metimos Más cosas Pero Pues más o menos Se ve un poquitito Ya más limpio Este cajón También Ya se ve Un poquitito Más limpio Organizado Este de aquí Aún necesitamos Trabajar en él Pero Pues de momento Ya liberamos Más Esta área Esta área Que es la que estaba Llena de un montón De De cajas Este Hay todavía Muchos tornillos Como Este tipo De tornillos Que Quizá Los vamos a poner Aquí Ahí tengo Más tornillos Cajas Clavos Este Hay de estas Como para los shelves Y Y pues necesitamos Organizar Organizar Buscar Por ahí Lugar Para Para ir haciendo Más Más libre Este espacio Este espacio Lo planeo Dejar Pues lo más limpio Que se pueda Obviamente Vamos a seguir Poniendo cosas Quizá Lo del día Que estemos Utilizando Y al final Del día Pues regresarlo A su lugar Este Esta parte Es donde quiero Concentrar Pues toda la herramienta Para enfocarnos En este lado Las prensas También las estuve Colgando En esa parte De ahí Vamos a tener Prensas ahí Que por lo regular Las ocupamos Más En esta área Que es donde Hacemos más El prensado Y pues por ahí Podemos caminar Para alcanzar Esas En esa parte De ahí No les pude Encontrar un lugar Pero Pues así va Este rollo Aún como les digo Vamos en secciones De aquí Para allá Aún se ve Amontonado No creo que se va A mirar Completamente limpio Pero Esto fue Un gran cambio Una gran diferencia Aún tenemos Poquito espacio Para poner Y Esto es lo que Utilizamos normalmente Para armar aquí Este Una que otra cosilla Tornillos Y Y diferentes Cosas Accesorios Para los rieles También por ahí Tenemos otro par de cajas De tornillos Que es en donde Los que utilizamos También para instalación Esta caja de aquí También la tenemos Llena de herramientas Hay un par por ahí De cajones Que vamos a estar Utilizando Les saqué todos Esos cintos Que vamos a estar Acomodando Por ahí En algún otro lugar Tenemos ahí Un par de accesos Cajones aquí Un par de cajones Que vamos a estar Ocupando Por aquí Ya le puse Algunas Extensiones Y Por aquí Vamos a estar El área Igual como de prensas Clamps Esta parte Igual la vamos a ocupar Pues ya Ir poco a poco Poco a poco Aunque se ve Que esto no va a tener fin Nunca Van a ver Que si lo va a tener Saludos Y vámonos Pásense la chingón Que si lo va a tener fin Que si lo va a tener fin